Esta es Mi ilusión me está matando solo a mí Te ganaste mi cariño Quise ser feliz a tu lado Porque pensé que dirías que sí Me dijiste que existe otra persona en ti Esta mañana desperté extrañando tu mensaje Me acordé de aquellos textos neta que sentí coraje Acepto me ilusioné pero bueno ya ni modo Sé que lo superaré ya encontraré el modo Yo fui quien se encariñó ahora me duele hasta el fondo Por fallar en el amor neta que siento un gran dolor Yo no te deseo rencor que te vaya de lo mejor Mejor te intento olvidar y decirte yo adiós Fuiste quien me ilusionó, fuiste la persona que más mintió Fuiste tú todo lo que yo quería pero no sabía que solo fingió Te entregué todo pero ni modo, siento que esto ya no funcionó Ahora no quiero mentirte ni quiero obligarte a estar con algo que dolor me causó Gracias por todo tu tiempo, gracias porque me hiciste un sentimiento Gracias a ti ya aprendí que la vida me enseña a pasar los peores momentos Sé que dolió, no soy quien mintió Pero el culpable de esto no soy yo Yo fui quien te dio buenos tratos y que hasta ahora por ti sí luchó Esta ilusión me está matando Solo a mí Te ganaste mi cariño No quise ser feliz a tu lado porque pensé que dirías que sí Me dijiste que existe otra persona en ti Tantos mensajes, llamadas, te quiero por audio pero solamente para una amistad Yo buscaba más, me hiciste llorar con esa respuesta Te juro princesa que ni con cervezas te vas de mi mente te tengo presente Y sé que está ausente todas las sonrisas que en mí tú pintaste y decoraste Fue de todo muy bonito, palabras sinceras, mejores maneras Pa' que las estrellas brillaran con ella Mi bella doncella, mi corazón estrella Como las botellas, la vida no es bella porque yo sin ella Mi vida es muy triste, ya no es epopeya Para que centella se luzcan cuando entre pa' conquistar su corazón Quiero saber quién dejó, dolor muy dentro de su corazón Porque ella no anda con ni una persona Pero sin embargo me dijo que no Duele bastante sabiendo que ella ya no quiere creer en esto del amor Más es amor, todo se encuentra perdido No más solamente por la confusión Me fui confundiendo, cambiando el significado Del te quiero que decías con conceptos y un te amo La verdad no gané nada pero sé que no fue en vano Porque hablé siendo sincero para tomar de tu mano Que triste es, sentir amor por una persona Enamorarse perdidamente Darle el motivo por el cual te sientes feliz Más sin embargo, aquella persona no siente nada más que una amistad Y le toca perder la amistad Simplemente porque alguien tuvo el valor De decir lo que siente Que existe otra persona Es el Pando Con el Demis Es el Dexter De ese Santa Cruz Si te aclaro 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 Gracias.